Soy Renato y vengo a representar a Carlos Acuti. Carlos Acuti nació en Londres y se mudó a Italia. Carlos Acuti honraba mucho a Dios y a la misa. Sus padres, no mucho, pero Carlos Acuti le pidió a su familia de que si podían ir a misa y ahí se fueron enamorando más de ese bello encuentro con el Señor. Carlos Acuti a los 7 años pidió dar la comunión. Él decía que la comunión era su autopista para llegar al cielo. Su primero ahorro lo gastó para comprar una bolsa de dormir para gente pobre y también le daba su cena o su comida cualquiera y se la daba, la compartía con gente pobre. Bueno, Carlos Acuti también iba creciendo, pero su médico le dijo que tenía una enfermedad mortal que podía morir y Carlos Acuti le dijo que estaba bien porque no le dedicó ni un minuto a su vida de hacer algo malo. Bueno, este fue mi video y espero que les haya gustado. Chau, bye!